Aunque se pensaba que era cosa del pasado, nuevamente se conocen quejas respecto a robos a bordo de los vehículos públicos, especialmente los taxis. Los conductores han manifestado que reconocen la fuerza de las autoridades, pero que hace falta más acción y apoyo a los taxistas. La seguridad de los vehículos de servicio público es un tema que preocupa a la ciudadanía. Sin embargo, los conductores tienen opiniones encontradas al respecto. Para unos ha mejorado la seguridad, para otros depende de los pasajeros que transporten, mientras que otros se encomiendan a Dios para salir a trabajar. Gracias a Dios me siento seguro porque me encomiendo siempre a Dios, lo primero de eso. Y seguro la humildad siempre a las personas, lo hace todo. Porque a mí no me ha pasado nada, gracias a Dios, hasta ahora. Uno mira a quién le para y a quién se sube y todo. ¿Tratas de recurrir a las personas que uno va y que no nos pueden atracar? Porque la inseguridad está muy dura en Buenaventura. No mucho que digamos, si me entiendo, uno siempre siente que en cualquier momento lo pueden robar o lo pueden asesinar, si me entiende, pero la inseguridad es poca que se ve en Buenaventura, si me entiendo. El año pasado dos veces, que fue una en las gradas del Pascual y otra arriba en la cima. Los conductores reconocen que a algunos sectores de la ciudad es difícil ingresar por cuestiones de seguridad y todavía es incierta la posibilidad de que les den los radios que les permitirían comunicarse directamente con las autoridades en caso de que sean víctimas de atracos. Buenaventura, ciudad de habitantes pujantes, comprometidos y sobre todo emprendedores. No importa el tipo de emprendedor que seas, tus ideas valen y pueden cambiar este país. Por eso desde el Congreso de la República presentaré iniciativas de ley que protejan y respalden al emprendedor colombiano, porque el país te necesita. El domingo 9 de marzo, marcan el tarjetón al Senado renglón cambio radical número 10. Por eso yo creo que el poder para cambiar a Colombia está en el tipo de personas que tienen un emprendimiento que le quita el sueño y ese tal vez sea tu caso. Carlos Fernando Motó al Senado, el 10 para Buenaventura. ¡Creen tus ideas!